La Biblioteca Nacional del Perú presenta a manera de homenaje una exposición de arte a la memoria de Carmen Checa de Silva, notable bibliotecóloga que trabajó por la promoción y expansión de las bibliotecas públicas del Perú. Las bibliotecas públicas de hoy están identificadas con la inclusión social y son ejes de desarrollo y curiosamente este sueño de este Sistema Nacional de Bibliotecas lo pensó desde un inicio Carmen Checa de Silva, que inventó en el Perú los bibliobuses para poder llevar libros a las zonas más apartadas de Lima, manifestó Ramón Mujica, director de la Biblioteca Nacional.